Capítulo 1. 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 repito la acción y de nuevo no paso simplemente el famoso huevo era demasiado grande y duro como para romperse. ¿Qué hago ya? Ya sé, el rubio colocó el huevo dentro de la mencionada olla mientras corría de nuevo al armario saliendo de él con un enorme martillo mientras volvía a su lugar sobre la silla ahora si rompete. Dijo el rubio con determinación mientras golpeaba el huevo que de nuevo no se rompió es más el rebote del golpe hizo que la olla saliera volando el huevo botara por todos lados y que Naruto acabara en el suelo tras caer de la silla. Se enderezo en busca de su cena pero ésta simplemente no aparecía, empezó a buscar con ansiedad y ciertamente hambre y lo hallo al fin sobre su cama, te encontré y oye como llegaste aquí nuevo, preguntaba el inocente niño sin saber que de hecho el huevo rebotó en todos lados y acabó en el único sitio acolchado que encontró para amortiguar su golpeteo, el rubio se aproximó a él con una sola decisión en mente si no lo podía abrir entonces iba a cocerlo para que se ablandara, lo tomó con suavidad y el huevo se estremeció y miró con duda el huevo que soltó al sentir el temblor y le golpeó suavemente en un lado, espero unos segundos y el huevo tembló despacio casi como si se estremeciera porque el golpe dolía oye estás vivo? yo pensé que solo eras un huevo que eres? preguntaba el inocente rubio esperando que el huevo le respondiera lástima que no tenía boca, la curiosidad le impulsaba y miraba al huevo temblar con calma mientras se preguntaba que iba a salir de él, su rostro se puso algo blanco cuando imagino alguna clase de animal gigante que emergería del mismo y se lo comería en el acto e incluso comenzó a correr en círculo mientras trataba de pensar una forma de salvarse de su inminente muerte cuando al fin pasó, el huevo reventó y con un sonoro plov la parte superior del huevo se desprendió revelando dentro del mismo dos figuras idénticas que saltaron fuera del huevo antes de abrir sus ojos negros como puntos y miraran al rubio? eran por completo blancos con pequeñas orejas redondeadas sobre la cabeza y pequeñas chapitas rosadas ciertamente se veían bastante tiernos sin contar con que eran dos vaya que son ustedes? preguntó el rubio mientras los veía sin saber que de hecho iba a pasar mucho tiempo en su compañía flashback fin, naruto kun reacciona que se te va a hacer tarde anda métete a bañar nosotras te preparamos el cereal, dijo la felina blanca de nombre gatomon mientras empujaba al rubio soñador que de inmediato se metía al cuarto de higiene y el agua comenzaba a correr pronto, la gata sonrió mientras se alejaba de ahí en dirección a la cocina por la leche y el cereal del rubio aunque claro se detuvo cuando le vino a san que se supone que haces, preguntaba a la gata de pelaje oscuro que trataba de fisgonear por la parte de arriba de la puerta justo donde estaba la ventana abierta para que el vapor del agua caliente saliera de la ducha yo no nada, solo quiero asegurarme de que a naruto kuno le falte algo jejejejeje. Se intentó escapar dentro del baño cuando fue jalada de la cola y azotada contra el suelo por su hermana que solo negaba ante su actitud o vamos no seas una santurrona solo quiero mirar un poco, se quejaba a tiempo que le arrastraban por el piso en definitiva leer esos libros de portadas rojas fue muy malo para ella y se que o también quieres mirar jejeje, sus mejillas se pusieron bien rojas al parecer a ella también le hizo daño leer esos mencionados libros y solo pudo negar a las palabras de su hermana mientras llegaban a la cocina y empezaban a servir el mencionado cereal a la espera de ver aparecer al rubio, que tras unos minutos de delicioso baño apareció enfundado en su pantalón negro de flanjas naranjas y su sugadera abierta con esa camisa lisa y negra debajo de ella, la susugadera o sorpresa también era naranja, al parecer al rubio le encantaba ese color y solo por eso ellas respetaban sus gustos al menos por ahora claro esta. El rubio tomó asiento y comenzó a desayunar su tan amado cereal al tiempo que claro las dos felinas devoraban su amados filetes de pescado el rubio no pudo hacer otra cosa sino sonreír cuando las veía comer mientras su mente de nuevo viajaba al pasado flashback inicio el rubio estaba bastante feliz regresaba de platicar con el ocaje y el amistoso hombre había concedido su petición a partir del siguiente lunes el rubio iba a comenzar a asistir a la academia ninja y sus pequeñas mascotas tenían que saberlo, no eran animales comunes de eso estaba más que seguro Naruto ya que pese a no poder decir nada o hacer ruido alguno eran bastante inteligentes y comprendían todo lo que el rubio les indicara sin duda eran seres muy listos y comían muy poco solo algo del ramen que Naruto comía aunque algunas veces se hacían el fuchi terminaban por comerlo. Entró en su casa a toda prisa y de inmediato salieron de su recámara saltándole encima mientras Naruto les miraba con amor en el tiempo que tenían juntos había aprendido a amarles tanto de hecho eran sus mejores amigos aunque ciertamente siempre se le dificultaba distinguirles por eso mismo nunca les puso nombre esperaba que crecieran un poco y se comenzaran a distinguir pero eso parecía no pasar ya que el tiempo pasaba o seguían del mismo tamaño y eso le preocupaba un poco pero al final de cuentas eran sus amigas y eso era algo que el psique adoraba el como supo que era chicas fue muy simple les dijo chicos un día y le saltaron a la cara con clara molestia desde entonces supo que eran chicas. Voy a ir a la academia pero entonces y como voy a cuidarlas y evitar que se meta en líos se preguntaba el joven rubio mientras miraba a sus mascotas frente a él mientras se rascaba la cabeza en clara señal de estar pensando y meditando sobre ese asunto y ellas le miraban con duda y clara preocupación. No deseaban que se preocupara más y entonces paso las dos brillaron con fuerza antes de que sus formas cambiaran revelando dos digamos les pelotas de orejas puntiagudas y largas colas todo su cuerpo era de un tono amarilloso o más bien mostaza mientras parpadeaban y miraban al rubio que diablos les paso. Pregunto asombrado mientras ellas le miraban con una enorme sonrisa dije evolucionamos dijeron en conjunto con enormes sonrisas en sus bocas de muy buen tamaño dejando al rubio en shock procesando las palabras de las dos y claro acabó reaccionando como era de esperarse a 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 grito con fuerza antes de desmayarse. Flashback fin. De nuevo en el presente el rubio desayunaba más que alegre mientras las chicas le miraban felices era un hecho que eran la familia más rara que alguien hubiese visto en la vida pero bueno eran la familia que el rubio siempre quiso tener aunque de hecho nunca entendió bien eso de digievolución por lo que comprendió era una especie de crecimiento acelerado o eso fue lo que entendió pero bueno él era feliz ya que gracias a ellas su vida había mejorado tanto inclusive había comenzado a entrenar más fuerte y con más constancia todo gracias a ellas y a su motivación y como no si cuando ellas volvieron a digievolucionar a lo que llamaron salamón fueron e color rosado claro y muy semejantes a cachorros lo que orilló al rubio a comprarles de hecho comida para perros y fue peor cuando trató de obligarlas a comerlo aún recordaba cómo se enfurecieron y empezaron a corretearlo por toda la aldea nunca como ese día había hecho tanto ejercicio mientras se esforzaba en salvar su vida y claro después de eso ellas se vengaron diciéndole que el ramen no era sano y que debía comer menos aún lloraba en silencio cuando no podía degustar su amada comida en casa aunque ciertamente podía comerlo en Ichiraku pero ya no podía desayunarlo ni cenarlo y eso poco a poco minaba su existencia pero bueno tarde o temprano las convencería de que el ramen era como él decía el alimento de los dioses el rubio terminó de desayunar justo cuando tocaban a su puerta y corrió a abrirla a toda velocidad al tiempo que sus amigas se escondían para que nadie les viera al menos no aún preguntaba Naruto en la puerta al ver al viejo santaime de pie ante el que pasaba con calma tras saludar al rubio hola nekonesan saludo con efusividad a la mujer de máscara felina y traje ambu de nombre yugao uzuki o como el rubio le conocía nekonesan después de todo por mucho tiempo había sido la encargada de cuidar y custodiar al rubio y claro ella fue la que informó al ocaje de sus mascotas la verdad siempre se preguntó cómo no fue capaz de notar a dos gatas tan raras viviendo en esa casa pero bueno considerando que eran invocaciones que tomaron al rubio como invocador no era de extrañar ese talento o bueno eso era lo que ella estaba pensando con respecto a ellas Naruto podrías llamarlas dijo el santaime mientras el rubio accedía a sus palabras y les llamaba de inmediato las dos gatas aparecieron como siempre posándose cada una al lado del rubio mientras que Sarutobi les miraba ellas eran tan buena influencia para Naruto y pensar que casi se muere de un infarto cuando las vio en su preocupado el rubio no estaba actuando como siempre y eso era en verdad extraño siempre se aparecía en su oficina clamando por asistencia a la hora de comprar comida o quejándose de que los maestros de la academia le molestaba n y castigaban sin razón pero de un tiempo para acá eso ya no estaba pasando y ciertamente le preocupaba además el rubio según los rumores había dejado de realizar romas y se le veía entrenando decentemente en las zonas de entrenamientos y algo estaba pasando con él y deseaba saber que era enfoco el chakra en su bola de cristal y poco a poco la imagen de Naruto entrenando en una de las zonas de práctica adornaba la esfera estaba haciendo flexiones y no parecía para nada molesto ni siquiera parecía alguna clase de castigo más bien parecía hacerlo por voluntad propia termino con una gran sonrisa antes de comenzar a caminar a casa era ya de noche y el ver a un rubio de no más de 10 años caminando solo por la calle era ciertamente raro aunque cuando se trataba de Naruto todo podía ser posible y eso lo aprendió hacia un buen tiempo el rubio caminaba por la calle mientras un tipo algo tomado salía de la cantina y chocaba con el rubio fíjate por dónde caminas mocoso del demonio dijo el tipo apestando en alcohol barato al tiempo que el rubio se alejaba de él bastante molesto en otras veces le habría respondido en un tris pero bueno no quería iniciar un pleito que pasó viejo dijo uno de los amigos del hombre apareciendo en escena mientras el rubio tenía un muy mal presentimiento Sarutobi miraba con indignación como el rubio corría por su vida al tiempo que la recién formada muchedumbre le perseguía con claras intenciones asesinas los perdió eso pensaba el rubio mientras se colaba por un callejón terminando en una de las zonas de entrenamiento más olvidadas de toda la aldea el santa y me suspiro aliviado ahí el rubio no iba a ser herido eso pensaba aquí está el maldito gritó uno de los tipos alcoholizados mientras los demás aparecían con muy negras intenciones y el rubio lo sabía estaba bien atrapado y no tenía a dónde ir ahora en su departamento las hermanas salamón tenían un mal presentimiento lo sabían bien naruto las necesitaba en este momento y tenían que ir a socorrerlo no debemos salir alguien puede vernos decía una de ellas mientras la otra se lanzaba a la ventana abierta al diablo con eso naruto kun nos necesita y salto a la calle nocturna mientras su hermana parpadeaba y sonreía tienes razón nesan el nos necesita y le sitio corriendo a toda prisa en su oficina saltó y miraba todo con mucha preocupación en donde se suponía que estaban los ninjas que cuidaban de naruto porque no intervenían o sería acaso que esperaban que nadie atacara al rubio no tenía idea pero estaba seguro de que todo se estaba tornando demasiado peligroso para el rubio es hora de que pagues por lo que hiciste maldito demonio y el aldeano se lanzó contra el rubio con un enorme palo en su mano saltó y miró todo más que liso para ir y aparecer más que puesto y dispuesto a machacar a los agresores del rubio cuando aparecieron cayeron desde un árbol los singulares animalitos de color rosado claro atacando al hombre con gran fuerza dejándolo tirado en el suelo mientras todo mundo les miraba con duda preguntándose que eran esos intrigantes animales espere chicas no se metan las van a herir dijo naruto preocupándose por ellas cuando algo en su bolsillo pareció brillar y todo mundo le miró con duda metió la mano y sacó algo que no tenía idea de que estaba ahí era un objeto metálico y alargado con un recordé en la parte baja de color naranja y el resto en un brillante color gris con un par de botones y lo que parecía ser una especie de pantalla rodeada de una rara forma semejante a un hexágono de líneas doradas sin duda el aparato más raro que había visto en su vida y eso que había visto cada cosa deben ser aliados del demonio acabémosles dijo el mismo tipo del principio mientras todo mundo se lanzaba contra ellas eran sólo dos para tanta gente y pronto estaban siendo superadas mientras el rubio corría a socorrerles con su habilidad recién formada le dio un muy bien derechazo a uno de los agresores rompiéndole la nariz al tiempo que ellos los hombres lo sujetaron y alejaron de ellas mientras el rubio les decía que se desquitasen con él y a ellas las dejaran en paz y claro todos sonreían eso era lo que querían oír se lanzaron contra él mientras las chicas le miraban lo van a lástimas por nosotras no puedo dejarlo pensaba una de ellas mientras se alzaba del suelo y miraba al rubio él no va a ser herido quien no se tratar de tocarlo se las verá conmigo pensaba la hermana al tiempo que miraba al rubio y se alzaban con fuerza naruto kun gritaron a la vez cuando al fin pasó el aparato en la mano del rubio brilló con una luz blanca bastante extraña mientras ascendía al cielo y el destello iluminaba a las hermanas gemelas que se envolvían en un remolino brillante que casi parecía estar a jalando polvo de la nada al tiempo que todo resplandecía en la noche las chispas caían sobre las gemelas salamón mientras estas casi parecían brillar como si estuviesen hechas de pura luz cuando hablaron con fuerza y a la vez salamón digivolve y empezaron a girar mientras su aspecto cambiaba ante la mirada de todo mundo tomando formas mucho más felinas y singulares al tiempo que el brillo comenzaba a menguar revelando sus nuevos aspectos de pelajes negro y blanca en cada un aratomón dijo la de piel blanca mientras su hermana a su lado hablaba por su lado blacatomón dijo con fuerza mientras todo mundo incluido el santaime que le miraba todo a control remoto gracias a su bola de cristal estaba por completo en shock ante lo que vio que diablos son esas cosas dijo uno de los hombres presentes mientras la felina de pelaje negro atacaba con toda velocidad le lanzó un derechazo poderoso algo que francamente nadie esperaba el hombre voló por el aire más de cuatro meros cayendo por completo inconsciente muy bien quien sigue montón de borrachos dijo la felina de pelaje negro mientras todo mundo le miraba y se lanzaban contra ella de inmediato su hermana se unió a la lucha y entre las dos todo mundo acabó inocentes y bien desmayado al parecer sus fuerzas eran por mucho muy superiores a las que todos esperaban de seres tan pequeños neko ve ahí y tráeme a naruto de inmediato dijo el santaime mientras la mencionada ambu con máscara felina aparecía y se desvanecía en una bola de humo el santaime tenía muchas cosas de que hablar con el rubio flashback fin el santaime miró como las dos felinas aparecían y se sentaban en la mesa al tiempo que él tomaba asiento y el rubio le miraba con curiosidad no estaba habituado a verlo en su casa a menos que hiciera alguna travesura y lo acabaran agarrando piensa piensa la bomba de olor la bolsa de popo en llamas los globos de agua los pescados apestosos en el bolso de esa señora ya no es nada que él sepa en qué cosa me agarro si al parecer tener a dos hábiles felinas de las cuales una eran fan de las bromas le ayudaba al rubio a pasar desapercibido en sus chistecitos aunque en este momento se sentía bastante presionado naruto tenemos que hablar de algo importante dijo sarutobi mientras el rubio le miraba con una sonrisa bastante forzada y el kage le miraba fijamente este y no quise hacerlo o gisante lo juro esa seora me insultó y me orilló a la broma de los pescados dijo el rubio mientras sarutobi le miraba con algo de incredulidad naruto no te iba a preguntar por eso pero luego hablaremos sobre esa broma tuya a la señora shen por ahora me interesa hablar sobre ellas dijo el santa y me señalando a sus felinas que le miraban con curiosidad no me las vas a quitar verdad o gisan ya habíamos hablado de esto son mis mejores amigas no me las puedes quitar dijo el rubio con cierta ansiedad mientras sarutobi le miraba fijamente es verdad o kage sama no nos aleje de naruto kun lo queremos mucho dijo gatomon mientras miraba al hombre viejo con ojos llorosos los temidos ojos de gatita en desgracia la versión mejorada de ese poderoso e infame kinjutsu si viejito no seas malo y déjanos con él porfa ahora sarutobi les miraba enfrentándose al temido dueto de miradas tristes en verdad detestaba que ellas supieran hacer eso el santa y me se masajeó las sienes mientras miraba al singular trio frente a él y solo les sonreía al tiempo que el rubio no comprendía el por qué a sacar a tan sonriente naruto yo venía a decirte que como ya te vas a graduar puedes llevarlas contigo para que todo el mundo las conozca de inmediato el o kage fue abrazado con fuerza por su nieto adoptivo mientras le agradecía con fuerza el permiso que le acababa de brindar mientras que sus felinas agradecían con respeto o bueno al menos una de ellas porque la otra pues gracias viejito ya era hora de que nos dieras permiso de ver la luz del sol dijo black gatomon mientras sarutobi suspiraba ella era de hecho mucho más irrespetuosa que el rubio pero bueno al menos estaba contando con ellas al menos por ahora para encauzar al rubio por el buen camino y bueno para eso estaba gatomon porque la otra no era la mejor influencia del mundo pero aún así hacían felices al rubio bueno ya me voy naruto no te tardes que si no iruka te regañara de nuevo y cuando salgas ve a mi oficina aún tenemos que hablar sobre esa broma y el kage se fue a su lucha interminable contra su gran enemigo el papeleo y el rubio solo suspiraba nunca espero que eso fuera a pasar él contaba con ya no tener que chutarse el regaño del hombre pero bueno al parecer no iba a correr con esa suerte el sandaime se retiró junto con la ambude máscara felina mientras el rubio miraba a sus felinas acompañantes que pasa naruto kuno dijo gatomon ladeando un poco la cara al ver al rubio en esa pose tan pensativa si dinos qué ocurre no te estarás arrepintiendo de llevarnos contigo o si decía la felina de pelaje negro al tiempo que el rubio solo negaba a sus palabras claro que no es sólo que pensaba que no puedo seguir nombrándolas del mismo modo es algo confuso por eso pensaba en ponerles nuevos nombres dijo el rubio con una enorme sonrisa mientras ellas se miraban con duda espera nos vas a poner nombres qué clase de nombre preguntaba gatomon al tiempo que el rubio la señalaba con calma muy simple tú por ser blanca y pura te llamaré shiro chan y a ti mi traviesa y negra amiguita te llamaré curo chan si eran nombre en verdad simples pero por el cariño que lo dijo las dos gatas sonrieron con alegría antes de saltarle encima agradeciéndole por el mencionado nombramiento mientras el rubio les abrazaba nunca jamás las iba a dejar ir y de eso estaba muy seguro por las calles de conoa se podía ver pasar corriendo a cierto ninja rubio que avanzaba a toda prisa mientras que tras ellos gatos más raros que alguien hubiese visto en su vida le seguían a toda prisa al parecer tanto momento tierno y en familia hizo que se le hiciera en verdad tarde y por eso avanzaba a toda velocidad como si no hubiera un mañana y ciertamente no lo tendría si ruka lo sorprendía tratando de colar en el salón de nuevo por llegar tarde entró a la academia sigilosamente mientras se aproximaba a su salón de clases donde esperaba que el maestro de la cicatriz no estuviera presente de nuevo tarde en naruto el rubio se tensó como tabla mientras el maestro le miraba con una sonrisa astuta y él se disculpaba y claro el hombre sólo negaba antes de ver a las felinas a los costados del rubio y asumía que esas eran las mascotas que el rubio iba a traer con el de ahora en adelante pasa de una vez naruto dijo el hombre mientras caminaba al salón donde en el interior como cada día desde hacia un par de meses esquiva y nuzca era para su felicidad el centro de atención de muchas chicas bueno el no su cachorro akamaru que dormía cómodamente sobre su pupitre mientras las chicas le alababan sobre su ternura latente y más que evidente la puerta se abrió y el rubio entró por ella usando su ropa de siempre en la mente de cierto pelinegro una sola idea de colaba sus pensamientos de qué forma el rubio se estiró tanto cuando empezaron en la academia el de superaban estatura pero en algún punto el rubio vaya que creció ahora mismo estaba a la altura de shino el más alto de la clase y eso sólo aumentaba su enojo para con el rubio que ahora mismo entraba acompañado de dos singulares animales eran gatos muy pintorescos que al ser vistas por las chicas generaron sólo una reacción que preciosas son el grito resonó en toda cono hay para las hermanas gato comenzó el infierno y ahí lo tiene finalmente la duda sobre el digimon de naro se resolvió y si se preguntan por qué son dos la razón se las diré más adelante sólo recuerden que lo que pasa en estos fix siempre tiene una buena razón jejeje aunque eso si lo que les va a pasar en la escuela dudo que sea algo bueno pobres ya tienen fans sólo por ser lindas el autor asiente espero que las traten bien de nuevo el autor asiente me pregunto cómo se irá a poner que iba el autor la mira con duda si el odia a los gatos el autor no dice nada eso lo sabremos en el próximo capítulo hasta la próxima a te cura y yo y compañía pere les gustó la elección de compañero y y